Esta noche llega la hora de la verdad. ¿Será River? ¿Será Boca? El finalista de la Copa Libertadores de América. Equipo argentino que va a buscar un lugar. Hasta ahora lleva la ventaja River, 2 a 0, después del importante y merecido triunfo que tuvo en el estadio monumental. Con un técnico que desde que ha llegado a River no ha perdido con Boca en Copa Libertadores de América. Con un técnico que es importante en cuanto a la recuperación de sus jugadores. Con un técnico que también piensa en lo que es la final de la Copa Libertadores de América una vez más como ya lo hizo. Este River que va a tener seguramente el mismo equipo por el lado de Boca. Alfaro parece ya haber determinado que Tevez será titular. Que McAllister va a ser titular un poco más retrasado con Marcones. Para que pueda ingresar o Guanchope o Soldano o hasta el mismo Hurtado. En River prácticamente todo definido en cuanto al equipo que no va a tener demasiadas modificaciones. Seguramente no van a salir a buscar el partido de entrada. ¿Qué piensa la gente de este nuevo superclásico en una bombonera colmada? En una bombonera esperanzada de dar vuelta a la historia ante un seguro River Play. ¿Qué dice el jujeño de este superclásico que va a paralizar el mundo? Boca gana, Boca gana. ¿Quién gana el partido? ¿Boca o River? River 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién hacen los goles? Quintero y Borré. Gana Boca, sí o sí. ¿Y cuál es tu jugador favorito del equipo de Gallardo? Juan Fernando Quintero. No juega tanto la pelota, Boca juega más al contraataque y River juega más a lo toque, a lo europeo.